Por el otro lado, vamos. ¿Qué tal? Saludos. Son las 10 y 35 minutos de la mañana y antes de recibir a nuestros invitados del día, vamos a hacer un repaso por la agenda informativa de lo que será noticia a las 2 y media. Hoy con Alicia Aguilar. Buenos días, Alicia. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva. La agenda informativa del día ya ha comenzado, está en la Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Marbella, donde la concejala de Igualdad y Diversidad, Isabel Tintado, está presentando los actos y actividades que el Ayuntamiento ha previsto, ha organizado y diseñado con motivo de la próxima conmemoración, 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Eliminación hacia la Mujer. Tenemos que recordar que también desde el Ayuntamiento esta concejalía ofrece atención especializada a las mujeres que son víctimas de la violencia machista, en apartados como el psicológico, el jurídico y también sobre todo formación y empleo, que eso es lo que hace durante todo el año. Y también tenemos que recordar que en Clave Cultural continúa celebrándose, tanto en Marbella como en San Pedro, una nueva edición de Cino Club Buñuel y especial cinéfilos. Son seis largometrajes, si no me equivoco, creo recordar, de calidad y que es cine que normalmente no solemos ver en las salas de cine más grandes o más comerciales. Y ya por último, nuestros compañeros de informativo, Eva, también están muy pendientes hoy de lo que debe decir esta nueva jornada de la World Travel Market en Londres. Comenzó el lunes y finaliza hoy mismo para contarnos qué otros acuerdos o qué otros aspectos interesantes ha logrado el Ayuntamiento, que ya sabes que acude este año o ha acudido a esta cita con la intención de seguir consolidando a Marbella como destino turístico preferente entre la comunidad británica y también de conseguir captar a esos profesionales que usan las tecnologías para ser nómadas digitales. Ese era el objetivo del Ayuntamiento este año. Una cita muy relevante, muy importante para nuestro municipio y hablaremos precisamente de los acuerdos, de las reuniones que se están alcanzando, teniendo. Alicia, gracias, buena mañana. Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Y de un tema turístico vamos a uno cultural porque precisamente la UNED acaba de cumplir 30 años en el municipio. Son muchos los grados que se han ido poniendo en marcha y para el año que viene tenemos un estreno, tenemos una novedad que es la educación infantil. Vamos a repasar precisamente el recorrido con la directora de Cultura, con Carmen Díaz. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, Seba, ¿qué tal? Bueno, decimos 30 años, ha pasado muy rápido, inicialmente empezó con poca cosa, podemos decir, y se ha ido acelerando y cada vez son más los grados y la importancia de esta sede con respecto al resto. Sí, ha sido una evolución desde el año 2007 en que entramos a gobernar Ángeles Muñoz y que yo estaba de concejala de Cultura en aquel momento. Bueno, pues la evolución ha sido enorme porque en el 2007 la UNED de Marbella era un centro asociado, la UNED de Málaga, donde solo se impartía el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años y primero de Derecho. Y a partir de ese año fuimos cada año implementando algo más, segundo, tercero, fin hasta terminar Derecho, introdujimos la carrera de Turismo, luego el grado de Administración de Empresas, Psicología, Criminología y para el próximo año la previsión es que comience también, ya está en presupuestos, el grado de Educación Infantil. Por tanto, son seis carreras universitarias las que se pueden estudiar a partir del próximo año en Marbella, ahora mismo cinco, por lo tanto podemos decir que la UNED en Marbella es la Universidad de Marbella, porque son seis carreras universitarias. Además, con la característica que no tiene ningún centro asociado y por eso hace también muy especial al centro de Marbella, que es que aquí se realizan los exámenes presenciales, es decir, el alumnado no tiene que trasladarse a ningún sitio a hacer exámenes, sino que se examina en la misma sede, viene el tribunal desde Madrid, se examinan aquí, no solamente la gente que estudia en la UNED Marbella, sino de toda la comarca que están matriculados online. Por lo tanto, eso es otra ventaja importante que yo creo que conseguimos en el 2013, creo, no me acuerdo muy bien el año, pero bueno, hace ya muchos años que la UNED está así. Y seguimos trabajando con el director de la UNED de Málaga, con Luis Grau, para también introducir cursos para mayores, un poco lo que tiene la Universidad de Málaga, la UMA, con lo que llamamos el aula de mayores, que venimos impartiendo también desde 2008 en Marbella, desde 2007, perdone, desde noviembre de 2007, tenemos el aula de mayores en Marbella, bueno, pues estamos trabajando en un modelo similar con la UNED, y que haríamos por la mañana, es decir, que tendríamos más oferta, digamos, cultural, universitaria, para la gente mayor de 55 años, pero bueno, que está abierta a toda la población, que quiere formarse en un determinado tema, de una manera no reglada, pero sí con el rigor que da una universidad. Cursos de idioma también se están impartiendo. También cursos de idioma. Y ayer el director de la UNED, Luis Grau, nos decía que ha cambiado mucho el perfil. Antiguamente eran los mayores de 50 los que recibían estas clases, y ahora es cada vez un público más joven el que se decanta por este sistema semi-presencial, que es la diferencia con otras universidades online. Exactamente. Yo creo que la UNED, bueno, pues es una universidad importantísima porque permite, no hablo solo de Marbella, hablo en toda España, de personas que, o bien la universidad oficial, digamos, está en la capital de provincia, normalmente nada más, o incluso pudiendo acceder a esa universidad por cuestiones laborales, de horarios, familiares, te permite, bueno, pues mucha más flexibilidad y sin embargo la misma profundidad en el estudio y el mismo prestigio. Las titulaciones de la UNED tienen el mismo y a veces más prestigio que algunas de las titulaciones que se imparten en universidades regladas, vamos a decirlo así, con un funcionamiento distinto, ¿no? Por tanto, bueno, es una posibilidad para la ciudadanía de Marbella, para alumnado que ahora mismo esté haciendo segundo de bachillerato y que se plantee, pues igual combinar trabajo y estudio, o simplemente no querer trasladarse a Málaga o a otra ciudad, que supone unos gastos enormes de transporte y también de estancia, ¿no? Puede seguir estudiando desde su propia casa, en Marbella, esas seis carreras universitarias. Yo creo que es una posibilidad que hemos ido abriendo desde el ayuntamiento, enormemente importante para los ciudadanos de Marbella. Es una opción que está teniendo mucho éxito, como decimos, entre la población. Actualmente se trabaja en la elaboración de los presupuestos municipales que tienen que estar listos dentro de nada. ¿Cuál será la directriz en el ámbito cultural? ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, el objetivo es continuar con el proyecto cultural que iniciamos en el 2007, ¿no? Que hubiera una programación cultural muy variada, que tocara, digamos, todos los palos culturales y que fuera accesible a toda la población, ¿no? Y que eso creo que lo hemos ido consiguiendo y al mismo tiempo también pretendíamos que Marbella fuera conocida dentro de la propia ciudad, pero también fuera como una ciudad donde la cultura importa, donde la cultura existe y donde tiene una presencia, tanto en una ciudadanía que yo creo que tiene un nivel cultural alto, y eso lo comprobamos cada vez que hay cualquier actividad cultural, tanto en el número de asistentes como en las preguntas que normalmente hacen, la manera de relacionarse con los distintos ponentes que vienen a distintas actividades culturales, ellos mismos lo dicen permanentemente, ¿no? Que se sorprenden de la capacidad de escucha y de la capacidad también de entender y de intervenir y el entusiasmo que hay, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento hemos ido generando distintos ciclos literarios, de pensamiento, científicos, que vamos a empezar ahora uno precisamente de divulgación científica, que queremos mantener también de continuidad, y luego también tener algún elemento, alguna actividad cultural de continuidad que se identifique con la ciudad. Y creo que eso lo hemos conseguido con el Festival de Poesía Marpoética, ¿no? Por supuesto, la programación de artes escénicas la cuidamos enormemente, iniciamos el Festival de Danza en el 2008 para que hubiera un espacio para una de las artes escénicas quizá menos masiva en cuanto a asistencia de público, y creo que está muy asentado ese festival, llevamos muchísimos años con él, pero creo que un elemento muy distintivo y que se identifica ya con la ciudad de Marbella es ese festival de poesía, que no ha llegado de repente, que hicimos la primera edición en el 2015, pero con un trabajo muy intenso y muy continuado desde el 2007 con ciclos poéticos mensuales, con aquel ciclo que llamábamos Vive el instante, en que invitábamos a un poeta al mes a venir a Marbella y leer su poesía. Eso fue sembrando, también muchos talleres de escritura, que hicimos, eso fue sembrando, bueno, pues una semilla en Marbella que fue creciendo y hubo un momento en que dijimos, bueno, la ciudad está madura para hacer un festival de poesía. Y eso lo hicimos en el 2015 por primera vez, en abril del 2015, con toda la generación del 50, fue algo extraordinario tener aquí a todos aquellos grandísimos poetas, que era la última vez en que estuvieron todos juntos, porque nunca más han estado todos ellos juntos, y bueno, luego se perdió, continuamos en el 18 y hasta ahora. Ese es un festival que se reconoce en toda España, que creo que es muy importante para la ciudad, que no trata solo de poesía, porque la poesía es un lenguaje, pero un lenguaje que, como hemos venido demostrando en los distintos festivales, está en realidad en todo el mundo de la cultura, de la cultura incluyendo la ciencia dentro de lo que es cultura también, y bueno, pues en distintos diálogos que hemos tenido, pues se ha demostrado como la poesía, el lenguaje poético está en la ciencia, el lenguaje poético está en las artes plásticas, está en las artes escénicas, y desde luego está en el lenguaje de cada uno de nosotros. Y puesto que es un lenguaje de precisión, de ritmo y de precisión, y muy esencial, por tanto, nos parece que es una manera de involucrar a la ciudadanía para que luego vuele por donde quiera, pero dominando el lenguaje dominas el ser. Entonces, ¿cómo se domina el lenguaje? El lenguaje de la poesía, como digo, es realmente el del dominio del lenguaje real, el que no casa con lo superficial ni con lo manido, es un lenguaje auténtico, estricto, preciso, y que además nos hace nombrar y ver el mundo por primera vez. Entonces, yo creo que eso es enormemente importante como elemento también educativo-cultural para una ciudad, y ahí ya hay mil ramificaciones. Ahí hemos trabajado, porque no es un festival, como digo, solo de poesía, es un festival donde se abordan la cultura en general, desde el punto de vista del lenguaje, claro, y de la imagen y de la metáfora, pero trabajamos no solamente con los adultos, hemos trabajado desde el primer momento con colegios e institutos, es una gran parte del festival, es ese trabajo que se hace con los niños, donde tenemos ya incluso un premio de poesía escolar, y con los institutos en distintas actividades, abarca, el festival intenta que llegue a toda la ciudad, y ahora mismo estamos de lleno preparando la programación del año que viene, que está casi casi, pero nos queda rematar algunas cosas, y habrá novedades importantes también. Bueno, un centro fundamental precisamente para la cultura de la ciudad es el Teatro Ciudad de Marbella, que acaba de cerrar sus puertas, porque va a experimentar un cambio, una transformación, sobre todo en la parte técnica, que había que modernizar de alguna manera. Abrir a sus puertas se prevé para marzo, para el día del Teatro, inicialmente. Sí, no puedo decir exactamente la fecha, estaba previsto que en marzo abriera, yo espero que así sea, estamos pendientes de que se firme el contrato con la empresa, y como ahí está habiendo tantos problemas de suministros, en fin, no quiero yo decir el día, 3 de marzo, aproximadamente, en marzo, yo doy por hecho, de hecho, ya tenemos hasta seleccionada la obra para el Día Internacional del Teatro, por tanto, entendemos que debe estar abierto para esa fecha, pero no puedo decir exactamente la fecha, y estamos concentrándonos en la primavera, en la programación de la primavera, en abril el teatro es básicamente, va a ser Mar Poética y Festival de Danza, y en mayo, pues Festival de Danza, y puesto que no ha habido teatro en febrero, pues meteremos también algo de teatro, por supuesto. Y tiene una instalación que tiene unos cuantos años a sus espaldas, a otra que acaba de abrir sus puertas, la biblioteca, precisamente, que está recibiendo muchas visitas, que está consiguiendo también que el público, al final los lectores, la consideren suya. Sí, sí, ese ha sido un hito enormemente importante, el tener esa biblioteca pública con ese espacio maravilloso, luminoso, abierto, y con tantas posibilidades, ¿no?, porque el que quiera ir a estudiar tiene sus salas de estudio enormes, de silencio absoluto, el que quiera ir a consultar libros tiene su espacio, y también he pensado mucho para realizar actividades, interactuar, digamos, con lo que significan los libros. Estamos enormemente satisfechos del resultado, no solo en lo que vemos arquitectónicamente, y es el espacio de la biblioteca, que a mí me apasiona cada vez que voy, creo que ha quedado preciosa, maravillosa, y que se identifica muy bien con el tipo de biblioteca que queríamos, sino por la gran actividad, los visitantes, hemos replicado, es tremendo la cantidad de personas que van diariamente a la biblioteca a lo largo del día. Luego tenemos todas las mañanas durante el curso, se hacen actividades y se visitan colegios, institutos, algo que nos parece muy importante para que se involucren y vean todas las posibilidades que ofrece la biblioteca, y luego hemos organizado ya actividades de continuidad para este trimestre, y que tendrá su continuidad en el siguiente y en el siguiente, que están basadas en muchos cruz de lectura, ahora mismo tenemos ya tres cruz de lectura muy distintos, y nuestra idea es seguir creciendo y ofreciendo más posibilidades, tenemos actividades como la palabra contada, que coordina la periodista Concha Montes, que se trata un poco de atraer a la biblioteca lectores muy aficionados, muy buenos lectores, y que coordinados y dirigidos por Concha, lean textos, cinco o diez minutos como mucho, de sus autores preferidos, o aquel texto que quieren compartir con el público, además, bueno, también espontáneamente puede uno ir allí y leer lo que quiera, es una actividad preciosa, y que sales con enormes ganas de leer cosas que te han leído otras personas, luego para los niños tenemos también una vez al mes actividades literarias, musicales, con cuentacuentos, con, en fin, que coordina, se lo hemos pedido a Arantxa Castañeda, que es la que nos coordina todo ese ciclo infantil, aparte de presentaciones, y por supuesto, es una biblioteca abierta completamente a la ciudad, yo siempre digo que cualquier persona que quiera hacer lo que desee, en relación con lo que son, evidentemente, los libros, tiene las puertas abiertas de la biblioteca. Claro, es un centro, evidentemente, para todos. Bueno, pues pronto conoceremos cuáles serán las directrices y esas actividades, esos ciclos que tendremos para el próximo año, para 2023. Carmen Díaz, gracias por la visita. Muchísimas gracias, Eva. Gracias. Ayer se apagaron las luces en distintos puntos de Málaga y en otras provincias. Fueron los hosteleros y lo hicieron en protesta por los altos precios que tienen actualmente los combustibles y la energía. Vamos a hablar con José Simón, que es el vicepresidente y portavoz de Maos. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La situación es compleja y ayer vivimos una muestra de ello. ¿Cómo fue este pequeño parón? ¿Qué realizasteis? Bueno, pues es una primera acción de, bueno, no sé si protesta o reivindicación o de poner sobre la mesa esta problemática que empieza a ser tan grave para muchísimos negocios de hostelería. Al final, consistió en un apagado simbólico de las luces y la lectura de un manifiesto que, elaborado en conjunto con la hostelería de España y, bueno, en todas las provincias que integran hostelería de España, pues en este manifiesto se puso sobre la mesa una serie de puntos que entendemos que se podrían mejorar y igual, y mostrar nuestra disposición, estar abierto a cualquier solución. En definitiva, necesitamos que esta problemática se solucione. ¿Cuáles serían precisamente los puntos más importantes, las medidas que necesitáis que se pongan en marcha de manera inmediata? Insisto en que lo que necesitamos son soluciones. Bueno, desde la hostelería se propuso una batería, los principales, pues desde una bajada de impuestos de la electricidad, de la energía en este caso, la posibilidad de negociar paquetes de energía sectorialmente en conjunto, bueno, pues es una serie de medidas complejas. Insisto que lo que necesitamos son soluciones y estaríamos abiertos a cualquier propuesta que mejorara estas condiciones. ¿En cuánto ha subido lo que vosotros estimáis, el coste de la electricidad para estos pequeños empresarios y, bueno, para todos aquellos que tienen un negocio, para la hostelería? ¿En cuánto ha subido? Bueno, es difícil dar una cifra única porque la hostelería es muy... Estimada. Estimando que el consumo medio previo a esta problemática, a esta elevación tan disparada del precio de la energía, rondaba entre los 3.000 y 6.000 euros de media de un negocio medio de hostelería. Se están dando casos de hasta triplicar, o sea, hasta un aumento de un 200%. Y, en el mejor de los casos, es una subida de un 40% aproximadamente. Una media podría estar en 100%, 100 y algo por cien, o sea, que es más del doble de lo que anteriormente se pagaba. Esto introduce una nueva variable en nuestras cuentas de explotación. La electricidad de representar un 6, un 7% del total de nuestros costos empieza a dispararse y superar, en muchos casos, el 10% y, de una forma muy representativa, ya que en la mayoría de los casos los negocios de hostelería pagan más de energía que de alquiler. Es muchísimo. Es un coste que, en muchas ocasiones, hace inviable en los proyectos. Fuentes de autoconsumo, sistemas de energía renovables. Se ha puesto sobre la mesa la posibilidad. Pero, claro, se necesita dinero y tiempo. Claro, exactamente. Una línea, esta primera línea, que es reclamar a las administraciones colaboración en el sentido de bajar estos costes eléctricos, por otro segundo camino, es poder adaptar nuestros negocios a consumos más eficientes, a otras fórmulas de consumo energético que nos permitan también amortiguar este golpe tan grande. Sí, básicamente, toda la ayuda que pueda venir de las administraciones también sería bienvenida, teniendo en cuenta que esta problemática perjudica principalmente a los más pequeños, a los más débiles. La hostelería, como hablaba al principio, es muy amplia, muy heterogénea, pero en un porcentaje muy alto está formado por pequeños empresarios, casi que es autoempleo, empresas familiares que tienen muy difícil el aguante el soportar este aumento de costes, que además se suma no solo al eléctrico, que es un poco el más evidente, el más duro porque viene en un solo paquete, se suma a una subida generalizada. Han subido los costes laborales, la mano de obra ha subido, ha subido la materia prima, han subido los alquileres, con esta subida del IPC tan brutal, entonces las cuentas de explotación de la hostelería están muy en riesgo. ¿Habéis recibido alguna respuesta del paro simbólico que realizasteis ayer? ¿Alguna llamada? ¿Algo? De momento no y entendemos que eso es una primera medida para abrir esas negociaciones, esas discusiones con las administraciones y poder encontrar soluciones. Algo más positivo para el sector son las navidades. Se anunciaba que las cenas de empresa este año se adelantarían, comenzarían, bueno, de hecho ya se estaban empezando a celebrar, supongo que vosotros tenéis la mirada en este periodo que siempre es muy productivo. Sí, sin duda la navidad es un periodo clave en el negocio de hostelería que pasa por distintos picos de venta y viceversa, hay distintos valles. Ahora venimos de unos meses, final de septiembre, octubre, noviembre, en que se para bastante la venta y en diciembre se recuperan, se equilibran los números con las comidas de navidad, con todo el consumo que se hace en navidad que es grande, es amplio. Bueno, pues ojalá tengáis una campaña estupenda y se puedan paliar precisamente los efectos de toda esta subida en general, de los precios de los carburantes, la electricidad. Muchas gracias, un saludo. Un placer, un saludo. Estamos en los últimos minutos, me quedan solamente dos y vamos a saber lo que tiene hoy Enrique Moreno en Como en Casa. Enrique, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Seba. Hoy lo más destacado que te puedo decir es que vuelve bárbara, que ya le echábamos de menos. Bárbara de Cárcel volverá de nuevo a partir de hoy a traernos, pues, sus amigos y conocidos y muchas personas que le dicen que quieren venir aquí a cocinar, pues, hoy vuelve después de las vacaciones, más que merecidas, y vuelve con cocina muy internacional. Hoy viene de Sri Lanka, así que con los brazos abiertos, lo vamos a recibir a nuestra compañera Bárbara de Cárcel. Pero vamos a empezar hablando con la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación, porque han publicado hace poquitos días, pues, un estudio donde viene a decir que en Málaga tenemos unas 15.000 personas con problemas de adicción al juego y, desgraciadamente, el perfil cada vez es más joven. Ya podríamos decir que son jóvenes que a partir de los 20 años ya están o podrían estar en una situación de riesgo por el juego online y por la facilidad que tienen para conseguir, en este caso, pues, préstamos de una forma rápida y, además, el acceso a estos juegos online incluso es fácil hasta para menores de edad. Así que hablaremos de esto con la psicóloga de esta asociación, con Raquel Castro, que nos atenderá para hablarnos de esto y, sobre todo, que llegan las Navidades y también es una época de riesgo, precisamente, para personas que puedan tener problemas con el juego. Así que vamos a empezar por ahí hablando, pero digo, hoy vuelve Bárbara de Cárcel, hoy tenemos también la sección que tenemos con Marbella Voluntaria, con la Plataforma del Voluntariado. Hoy nos visitan desde GACAR este grupo de apoyo a personas que se han rehabilitado con problemas de alcohol y va a venir su psicólogo, su tesorera y también una familiar, como decíamos, pues, para hablarnos de esta asociación dentro de esta sección que tenemos con la Plataforma del Voluntariado. Y todo esto con vídeos de actualidad, con cositas y con conexiones en directo a alguna rueda de prensa que tenemos en la mañana de hoy. Tres horas, como vemos, muy repleta de temas. Gracias, Enrique. Buena mañana. Igualmente, Eva. Gracias. Aquí lo dejamos nosotros. Cuando son las 11 de la mañana, nos vemos mañana. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!